¿Cuántas necesidades? Necesita León para meterla, a una portería que mide, ¿cuánto? 3 metros de ancho, no sé cuánto, mida 2 con punto y algo de altura, una, tras otra, tras otra, tras otra y no la mete, se fue Nahuel, en la previa dije, no está Nahuel que los ha salvado de León muchas veces y llega este wey y para como 4 wey, ay cracks, nos duele León, nos duele, ¿cómo nos duele? En serio, nos ha dado muchas alegrías, pero ay, 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 estos tragos tan amargos, más amargos que una cerveza quemada, cabrón Arrancamos cracks con este video, dejen su poderoso like, porque nos vamos a levantar de esto, y algo bueno, hay algo bueno de todo esto, y algo asqueroso también, también de todo esto, pero hay algo bueno también Vamos a criticar, analizar el funcionamiento, los refuerzos, ¿qué tal funcionaron? El arbitraje, vamos a analizar esto aquí, así que quien quiera ver esta ridiculeza andando por unos cuantos minutos, quédense en este video Vamos cracks, arrancamos con el funcionamiento del club León, primer tiempo dominando, primer tiempo dominando, sí Aunque bueno, Tigres también lo dominó un momento, de ahí como que compuso León, empezó a meter la presión alta, fue el pan de cada día, para ambos equipos, la presión alta Porque ponen como que nerviuda, nerviuda esa defensa, que andan como que medio de papelillo las dos, las dos, también la de Tigres ¿Cuántas no ganó Viñas? Viñas, le hace falta ser más certero, Boseli, por favor, ilústralo, haz algo, Boseli, quédate uno, si no vas a jugar con León, quédate aunque sea, entrénalo, güey Entrena a Viñas, porque es que Viñas tiene bien el movimiento, pero a la hora de cabecear, cuenta que tiene la cabeza chueca, tiene al revés, cuenta que el vato está así Casi tiro aquí al escenario, pero cuenta que el vato tiene la cabeza chueca, güey Jale esta cosa, a ver, ¿cuántas falla Viñas? Generaron jugadas, sí, León generó Generó bien, generó jugadas, se le vio Ángel Mena, se dopa contra el Tigres, he dado cuenta que Ángel Mena como que se le sube la jiribilla como que quiere y jugó bien Pero obviamente no le va a alcanzar para todo el partido León, el funcionamiento bien, se vio un equipo que tiene para competir ante un Tigres que tiene esa plantilla que está asquerosa, está puerca Es una plantilla puerquísima Y aún así, León le jugó al tú por tú ¿Cómo es posible que te hagan un gol? Que te haga Guiñac, güey, y Ñiñac Ñiñac que te haga gol en el área, casi casi en frente de Rodolfo Cota Eso es una grosería Y todavía Cota se come el disparo de larga distancia de como ocho mil metros de cor Sí, fue buen disparo, pero coño, Cota, tú también eres portero de calidad, ¿no? ¿Cómo te comes el gol de este chamaco, de Cristian Castro, güey? No manches No manches, güey No manches, dos goles que dijimos, no manches Y lo de Ángel Mena por poco nos los anulan como es de costumbre Y ahí entramos al arbitraje ¿Por qué tanto respeto a la Ñiñac? ¿Por qué tanto respeto a ese güey? ¿Por qué tanto respeto? Sí, qué, o sea, si Boselio hubiera seguido aquí Boselio hubiera hecho ya más de 200 goles Así que no se emocionen mucho Boselio hubiera hecho más de 200 goles Si se hubiera quedado aquí con León Ya tuviéramos como dos títulos más Pero, pero ¿por qué tanto respeto? Amonéstalo, el vato y le encaró así Y todavía manotea, todavía le reclama al árbitro y no la amonestan Por ahí también lo de Córdoba que ya tenía amarilla Y tú ya la agarra con la mano Sácale la segunda amarilla y lo expulsas, güey Pero no, no le sacó la segunda amarilla Y la agarró Bill con la mano Se la quedó Aunque no era jugada que era de peligro para León o para Tigres Pero la agarró con la mano, güey A propósito, amonéstalo y roja Le faltaron, Tompiate, este arbitraje Muy joven el árbitro Y no, no estuvo a la altura de este partido Faltaron ahí, tantitos se botan Ay, este, el Bruneta No le toquen al Bruneta Porque, ay, tantito ya le quebraron la pata, güey Me choca cuando ya exageran de más También Ángel Mena por ahí se hizo güey en una Ángel Mena también También, no estoy nada más Estoy diciendo lo que es También los de León, Ángel Mena también Una como que, ay, ya me quebraron O sea, también, fingen Entonces para que el protocolo de juega limpio Siente tu liga Ah, engañen Engañen y hagan jugarretas Hagan ahí Háganse los payasos para que ganen tiempo Eso es lo que me choca a mí De este fútbol de hoy en día Es lo que me choca Ahí está, bueno Ya hablamos del arbitraje Hablamos del funcionamiento de León Que tuvo para meter como tres goles Y salió este portero Ese portero que ya es veterano también Pero, pues bueno, salvor O sea, o es entonces falta de León De la colocación del balón Colocación, disparos Pues fáciles para un portero a lo mejor Porque pensamos que además era Nahuel También resulta que este portero También paró todo lo que León le disparó Excepto ese gol de Ángel Mena Que por poco nos lo anulan Ay, el marcador Nos vamos tristes Porque teníamos muchas expectativas Tenemos expectativas Genera León Ya no se le vio defensivo Ratonero como con Larcamón Eso es bueno Pero si vemos que le falta Napoli no me gustó mucho como entró Me da gusto lo del Avión Ramírez Pero también porque dejó mucho a Iván Moreno O Iván Moreno dio un bajón a lo mejor Y no nos dimos cuenta Estuvo mejor Avión Ramírez en ritmo Posiblemente fue por eso Que estuvo Avión Ramírez Nos da gusto porque tuvo un problema serio Y regresa a las canchas Eso es bueno Y todo el partido se chutó Este... El diente Ahí bien Pero les falta ese goleador matón Y esa media cancha Que todavía no nos convence No nos convence Todavía Fidel Ambrís Le falta más terreno Este Iván Rodríguez Ay, también le falta Luego hace cosas Pero es macheteador Es macheteador Es guerrerón Pero le falta Falta un perro ahí Que está algo por detrás del balón Y que recupere rápido A ver si con la llegada de Guardado A ver si le pone orden Orden a esa media cancha Orden y disciplina Porque no hay un líder Ahorita En el Club León No hay un líder No Si hay Rodocota Tecillo No, 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 no Un líder O sea, un líder Como lo fue Rafa Márquez Cuando llegó Y puso a Nachito González acá Y hasta puso a Magallón A Magallón Y se pusieron Recibían goles Pero puta Se proponían al ataque Y hacían el doble de goles Falta un líder en el León Y no lo tiene Lo tenía con Chapito Montes Ahorita No hay un líder En la cancha En el terreno de juego Es lo que hace falta También con León Nos vamos con un sabor amargo Pero Ay, con esperanza Que mejor esto Hay esperanza, cracks Porque León Esta vez La está moviendo Pero Pero el León Está apostando Al bueno Bonito y barato A veces Es barato A veces Puede ser bonito Pero no puede ser bueno Entonces Está arriesgándose en eso Y vamos a ver Qué tal Con Con este Con guardado Y todavía faltaría Otro refuerzo Pensamos que era Mauro Bocelli Pero Pues a ver Qué pasa, cracks Dura derrota Para Club León En nuestra casa Con nuestra gente Y nos la hacen Los tititititititititigres ¿Qué opinan, cracks? Esperemos que León Se levante ¿Tiene con qué? Esperemos salga De esta derrota Y Clasificar Porque Ya vamos a varios torneos En donde no La estamos Haciendo Esperemos no apagarnos Aquí está este Vidaxo, cracks Dejen sus comentarios Los voy a leer Si puedo Los leo todos, cracks En este instante No olviden compartir Suscribirse Y dejar su like Nosotros Vidaxo Y esta vez Ahora sí La próxima Que ruja Nuestra fiera Pues el amor de Dios Lo necesitamos, wey Hasta la próxima